Hola gamers y bienvenidos a este nuevo juego llamado Age of Mythology. En este nuevo juego es el juego de guerritas que están viendo aquí adelantito gamers. Es un juego que lo he jugado desde hace muchos años. Pero... Vamos a ver que tan buenos somos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien gamers, esa fue como la introducción al juego, ahora viene la historia del juego. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias. Aquí vamos gamers, empieza el juego. Vamos a inventarles unas catapultitas y vamos a mandar a cantos. No sé gamers, no estoy seguro si se escucha la historia, pero igual yo les recomiendo que lean los subtítulos de las historias gamers. Si gamers, lean los subtítulos, eso si les conviene, porque de otro modo pues creo que no se puede. No se puede. Porque yo el juego lo tengo a alto volumen, pero creo que con mi programa todo bien feo no se escucha. No se puede... No se puede. Nueve. Nueve. Seis. Vamos a ponerle cinco de estos. Aquí vamos a poner tres. Entonces, mejoramos esto, ok, ponemos esto, un aldeano, conseguimos un aldeano, una las minas, madera, como se pueden haber dado cuenta gamers, ya nos están atacando, pero bueno, vamos a ver si sobrevivimos todo el juego, a los 10 minutos gamers voy a cortar el video, para empezar a grabar la parte 2 gamers, estos videos los voy a estar grabando en dos partes, no estoy muy, ay, perdón, no, mataron a mi héroe, vamos a poner eso así, acumulamos esto así, de este gamers, yo no estoy seguro si ustedes alcancen a escuchar, aquí están mis catapultas, modo defensivo, si escucharon esos gamers, que abro una voz, que abro la voz navegadora del juego, no, como me, odio mi programa, actuve catcher, lo odio si no se escucha, pero, gamers, voy a intentar, pues, hacer eso, ay, perdón, voy a intentar buscar un nuevo programa ahora, pues, para grabar, nos gusta la cancioncita, y nos atacan aquí, nos acomodamos a ellos, y lo matamos, muere, barquito feo, nos volvemos a formar soldados, rápido, formación, rápido, rápido, les dan 10 y 10, 10 arqueros y 10 arqueros, 10 tozotes y 10 tozotes, de cada lado, nos van a volver a atacar, va a morir, va a morir, va a morir, murió, y este desgraciado pretende que me va a poder matar, está muy equivocado, y vamos a matar al feo ese, nombre científico, pico, te, tu, ti, ah, eso que dice, peso, más de 27.000 kilogramos, dieta, peces y crustáceos del fondo del mar, el rey que le da una criatura marina inmensa de la mitología nórdica a la que se confundía con frecuencia con una cadena de islas, cuando emergía la superficie, los marinos a menudo desaparecían al acampar, al acampar en lo que ellos creían una isla, ya que morían ahogados, cuando la criatura se volvía sumergible en el fondo del mar, tenía grandes tentáculos y ventosas, aprende a leer Daniel, y ventosas con los que volvían a atrapar a los barcos de gran tamaño, que agastraba hasta el fondo, los nórdicos creían que era el Kraken emergencia el día del fin del mundo. Pues hasta donde yo sé, según la mitología griega, Gimers, el Kraken, era una bestia que Ades engendró, pues, sí, que Ades engendró para vencer a sus padres de sus titanes, antes de que Zeus lo tricionara y lo enviara al inframundo. Gimers, esta partida ya se va a acabar, espero y les esté gustando el juego, la segunda parte no sé cuánto vaya a durar, ya murió. Pero, esperemos que esté igual de divertido y que también dure 10 minutos. las armerías, mejora el ataque de todos los soldados humanos, barcos y edificios. Los soldados humanos y los barcos son más resistentes a los ataques de armas de acero y de filo, como las espadas. Los soldados humanos y los barcos son más resistentes a los ataques de armas de perforación, como las flechas. Bueno, gamers, vamos a dejar esta parte hasta aquí, hasta el siguiente capítulo. vamos a ver,